Nos encontramos en el barrio Concepción y dos empresas de transporte han sido cerradas, amanecieron cerradas esta mañana. Esta es la empresa de transporte Camaldi que hace viajes hacia el Progreso, Tela y La Ceiba. Pues la sorpresa de muchos usuarios es que esta mañana los propietarios decidieron cerrar temporalmente ante el asedio de los pandilleros y el impuesto del cobro de la extorsión, mejor dicho. Más abajo, una cuadra abajo, están transportes norteños que las oficinas también amanecieron cerradas este día. Este sector es uno de los sectores denominados calientes de la capital. Recordemos que en estos alrededores ya han ejecutado o han matado a varios conductores del transporte interurbano. Empresa de transporte Camaldi cerrada. Los usuarios tuvieron que buscar otras alternativas de viaje para transportarse hacia sus destinos. No se sabe hasta cuándo va a estar cerrada, si es temporalmente o mientras se soluciona esta situación. Pero lo que sí han informado es que en horas de la mañana, el día de ayer fueron asaltadas las instalaciones de la empresa de transportes Los Norteños y posteriormente vinieron a dejarles una nota de que tenían que cerrar, tenían que aumentarles el cobro, el impuesto de la renta y si no, tenían que cerrar. Barrio Concepción, aquí hay muchas empresas de transporte y vemos que estas dos al menos está confirmado que ya han cerrado.